El aplauso, estamos haciendo videoclips, eh. Lo mejor, Karina, la princesita. Después, Charlotte Canigia. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Federico Valle y a la señora Lourdes Sánchez. Bienvenido, Fede Valle. Vamos, Lourdes. ¡Aquí lo vamos, que vamos! ¡Vamos, que vamos! ¡Viene, nos va, Marcelo! ¡Ale, nos va! ¡Es el chiquito! ¿Quién es? No, es que le doy cara rara. ¿Quién es? Férez cumple a Karina el día de su cumpleaños. Sí, Jorquito. Férez cumple, Jorquito. Perdón, está como raro de cara. ¿Qué pasó? Soy un nene, me feité la barba. Ah, claro, señorito. Pero, ¿qué le va a pasar el primo de Federico Valle? Claro. Estoy filmando una película, el personaje tiene menos edad, es realidad virtual. No, Bradley Cooper. Me siento como... Yo estoy al lado suyo como Bradley Cooper. ¿Viste que se cambió todo el look? Como decías, Bradley Cooper sí, boludo, está filmando una película. Tampoco tantos millones tengo, tengo mucho menos millones y mucho menos facha, pero el director quería un personaje más chiquito, Hernán Findling, que le mando un beso, que ahora estrenamos el 31 de octubre, Crímenes Imposibles, que es una peli que filmamos y le fue muy bien. Muchas gracias. Le fue muy bien en festivales afuera, así que estamos muy contentos con él. Muy bien, se dedica al cine. Cinéfilo, Fedeval. Amo, amo. Estudié eso de chiquito un par de años. Sabía que había estudiado cine. Sí, en la FUC, en el SICA, muy poco, no terminé ninguna de las carreras. Y ahora estoy empezando una carrera ahí y oscala me vaya bien. Muy bien, felicita. Bueno, justo ha venido mamá que lo va a juzgar hoy mamá. Es increíble. Si le dan la posibilidad que lo juzgue, lo juzgue a mamá. Más linda estás vos. Ay, gracias, hijo. Y vos estás tan distinto. No se vieron, no se vieron, porque se están elogiando justo acá. No, no, nos vemos. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Tres, cuatro días. Sí, un poco más quizás. Nos turnamos, porque él va a la mañana a ver al papi y yo voy a la tarde, porque así nos vamos todos juntos y nos vamos turnando. Una reina se queda al lado, le pone música. Ah, imagínate. Número uno, número uno. Mamá, te amo, como siempre. Yo también, querido. Bueno, me...